Hola y estamos acá en el oficiero La Escoba Loca Donde tenemos en el móvil a Julián Méndez con Mayra Despina A ver chicos, hola como están Bueno, nos dejamos en el móvil y hablamos con ellos Chau chicos Bueno, muchísimas gracias Jorge Estamos acá con la señorita Mayra Despina Que nos tiene una noticia para darnos No sabés que impresionante el sábado ¿Qué fecha? 23 23, el sábado 23 acá en la casa de Mayra Despina Va a haber una fiesta de disfraces Donde todos los que están mirando este video están invitados Ahora le vamos a hacer un par de preguntas a Mayra Que nos va a responder Cosas obligatorias de tu cumpleaños Primero Para entrar hay que estar disfrazado Si no, no se entra Si o si gente, hay que estar disfrazado No se puede repetir Así que o le dejan un inbox a Mayra Y así tenemos todo arreglado Bueno, esa es una de las primeras cosas La otra cosa que hay que venir al cumpleaños de Mayra Con mucha buena onda Con ganas de bailar, de comer, de tomar De todo Bueno, tomar está de más decir Otra de las cosas Otra de las cosas y... Música traiga porque tenemos un DJ medio pedorro Así que... Bueno, se escuchan risas de fondo Y el que quiera de tomar Que se traiga también Porque acá hay cerveza y gaseosa ¿Escucharon? Cerveza y gaseosa Bueno, Mayra les va a decir algo especialmente a ustedes Bueno chicos, los espero el sábado Con toda la onda Disfrazados Con ganas de bailar De todo Y nada Gracias por todo Y bueno gente Acá hemos cumplido Con más la vida La concha de su madre ¿Por qué no me vienen a ayudar con las cosas del sábado? Que están las pelotudiantes Bueno Chao gente Bueno chicos, los espero Con toda la onda Música Música Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte Caminar a ser Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte Caminar a ser